Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un video nuevo. En esta ocasión, quiero que me acompañen a probar por primera vez estos dos productos de Garnier, que es el Booster Serum con vitamina C de la línea Express Aclara y también esta crema facial de la misma línea Express Aclara, también de Garnier. Como ustedes lo sabrán, Garnier acaba de... bueno, tiene poco que lanzó esta línea Express Aclara. Tiene agua micelar, tiene limpiador facial, perdón, tiene el Booster este lo acaba de sacar, el Serum pues lo acaba de sacar y bueno, también lanzó esta crema facial y no recuerdo si por ahí hay otro producto que me estoy olvidando de mencionar. Y pues bueno, este yo lo acabo de ver hace apenas como una semana más o menos, dos, no recuerdo bien, que lo vi. Este ya tiene más tiempo. Esta es la crema facial de día, solamente es. Y bueno, el Serum nos promete que en tres días va a eliminar las manchas de tu piel. Va a crear un tono uniforme y aparte te va a brindar luminosidad, hidratación y por aquí déjenme ver qué más era lo que nos promete. Dice que en tres días, además de eliminar las manchas y darte un tono uniforme en la piel, te va a dar hidrata, hidrata, ilumina y unifica sin dejar la piel grasa. Esto resultado solamente en tres días, pero bueno, vamos, se debe de utilizar pues por más tiempo, ¿verdad? Pero a partir del tercer día ya puedes notar algunos cambios. Y pues bueno, quiero que me acompañen a poner esto a prueba junto con esta crema. La crema también dice que da, te crea un tono uniforme. Aparte de que tiene un protector, factor de protector solar del número 30, son de, ambos son de limón y vitamina C. Bueno, tienen extracto de limón y vitamina C. Y la crema dice que empiezas a ver, dice, tu piel hidratada, radiante y con manchas visiblemente reducidas en siete días. Y bueno, de hecho acá pues nos muestra como el progreso que tú puedes tener en tu piel, ¿verdad? Este es el tamaño, bueno, viene esta imagen en la crema y dice que este es el tamaño real. Pero esta nos dice que en siete días es cuando comienzas a ver los cambios, ¿no? Ninguno de los dos dice que lo debas utilizar como complemento de toda la línea. O sea, aquí no dice que para mejores resultados utilices la crema y la crema no dice que para mejores resultados utilices el serum. Según esto, a mí me da a entender que aunque los uses por separado, te va a dar el resultado que estás buscando, ¿verdad? Así es de que los primeros tres días voy a estar utilizando el serum y después en el cuarto día voy a empezar a utilizar la crema y de ahí voy a usarla los siete días. Y se los voy a estar grabando todo a ustedes para que puedan ver junto conmigo si realmente hizo algún cambio en mi piel, ¿no? Y pues bueno, el serum viene así, es de 30 mililitros, dice que te ajusta para 75 usos. Lo puedes usar en el día y en la noche o solamente en el día o solamente en la noche, eso ya va a ser como tú lo quieras usar. Este, vas a utilizar solamente cuatro gotas y bueno, lo voy a estar abriendo. Este lo compré en Bodega Urrera y me costó 189 pesos. Yo lo había estado buscando en Walmart y no lo encontré, estaba agotado. Y después fui a Bodega sin la intención de comprarlo, pero pasé por el pasillo de las cremas y lo vi ahí, así es de que dije, bueno, me lo traigo de una vez, ¿verdad? Y bueno, viene así, viene bien cerrado. Dice, aparte que no tiene parabenos ni óleos minerales, son productos dermatológicamente probados. Tiene video, vidrio, perdón, reciclado en un 20% y no testan en animales, eso es lo que nos dice. Bueno, viene así. Acá trae como el protector de el serum. Lo abrimos y trae esta, como el logotipo de Garnier. Y, ¡ay, vean qué hermoso! Es en color blanco el producto y, bueno, dice que es para todo tipo de piel, vitaminas en alta concentración, anti manchas. Aquí está. Y, bueno, acá dice que tiene, no sé si lo alcanzan a ver, pero, bueno, que tiene 30 mililitros. Y, pues, bueno, vamos a abrir. La tapa es de plástico y esto es como de gomita para que pueda sacar el producto, pero está medio durito, ¿eh? Bueno, es así, muy fluido. Ahí está, y... ¡Ay, huele súper rico, súper rico! La pipetita esta es de vidrio también, igual que el frastito. Bueno, así es como viene el serum. Y la crema, esta me costó 98 pesos. Es de 51 gramos. Y como les decía, aquí en la cajita trae esta imagen y dice que ese es el tamaño real. Y vamos a ver, también viene súper bien, pues, cerrada. Trae su plástico protector y la cajita viene así. Ok, dice, pues, productos reciclables y nos invita a reciclar también, ¿no? Viene bien protegida, miren, abrimos. Y aquí está la crema. Y, pues, bueno, efectivamente sí es del tamaño real, pero no es tan pequeña, ¿eh? Está muy bien, creo que es como del tamaño de una de L'Oreal. ¡Oh, el producto es blanco! Y huele rico también, huele fresco, pero creo que tiene más aroma el serum. Vamos a ver. Ahí está súper blanco esto, ¿eh? O sea, no le veo ningún problema, ¿eh? Pero está súper blanca la cremita. Agarré un poquito. Esta todavía no la voy a estar probando, ya les había dicho. Y... Se siente muy rico, ¿eh? En las manos. Aquí en la mano se siente muy rico. Huele bonito, pero no sé. O sea, no es tan intenso el aroma y eso me gusta. O sea, me gusta que las cremas huelan, pero si son para la cara, como... Si no tiene tanto, tanto aroma, está bien, porque para mí me habla como de que no tiene tanto perfume, ¿no? Se siente muy bien la piel, ¿eh? Pero bueno, esta, como les decía, nos dice que en 7 días va a aclarar la piel. Bueno, y lo que me gusta, pues, es que tiene tu protector solar del número 30. Pero esta la vamos a dejar por unos días aquí en reserva, porque lo primero que vamos a estar utilizando es el suero. Así es de que, bueno, ahorita yo estoy maquillada un poquito, este, me voy a ir a lavar la cara como normalmente lo hago, que solamente utilizo agua y jabón. Y ahorita vengo con ustedes para aplicarnos este suero. Bien, ya me lavé la cara, me agarré el cabello para poder aplicar todo mejor. Y pues bueno, dice que nos va a aclarar las manchas y a crear un tono uniforme, ¿no? No nos habla específicamente de qué tipo de manchas, pero bueno, vamos a ver, miren. Yo, por ejemplo, tengo aquí en esta parte más marcadas. Tengo algunas que son pecas, otras que son como marcas de acné, como pueden verlo. Acá tengo otra, tengo bastantes. Y pues bueno, este va a ser el primer día de uso. Y vamos a ver si después de aquí hay algún cambio. Dice que solamente vamos a aplicar cuatro gotas. Ahí está. Fueron cuatro gotitas. Huele riquísimo, ¿eh? Y lo voy a aplicar. Siento que cuatro gotas no fue suficiente. Y bueno, sí se siente muy rico, ¿eh? Yo sentía la piel muy retirada. Ahorita que me la terminé de lavar. Y ya solamente con esto se siente súper rica la piel, ¿eh? Muy rica. Sí la sientes como hidratada. Luego, luego. No la deja como brillosa. No se siente pegajosa tampoco. Y pues bueno, así fue el primer día. Ahora me voy a estar aplicando mi crema que normalmente me aplico. Yo estoy utilizando esta de Neutrogena. Y también esta de Garnier. La de Garnier me la he estado aplicando en el contorno de los ojos. Porque esta de Neutrogena me los irrita bastante. Así es de que primero me aplico esta. Una vez que ya la apliqué, ahora voy a estar utilizando esta de Neutrogena como normalmente suelo utilizarla. Decidí hacerlo así porque, como les digo, en el empaque no nos dice que debes utilizar la línea completa. Entonces quiero ver qué tal resulta utilizando o mezclándola con otros productos, ¿verdad? Sabemos que por lo general los productos así te dice que utilices la línea completa para mejores resultados. Pero si no quieres o no puedes o no encuentras toda la línea completa. Pues vamos a ver qué pasa, qué resulta si la utilizas, si utilizas solamente algunos productos, ¿no? Pues bueno, aquí quedó. Este, como les decía, la piel la sentía súper bien. Bien, este, ahorita pues no siento nada. Vamos a ver, ya que hayan pasado los tres días, si es que se vio algún resultado utilizando ahorita solamente el sérumo, ¿ok? Vean cómo hay de marquitas y manchas por toda la piel. Vamos a ver si es cierto que en tres días ya puedes ver resultados. Este es el segundo día usando el suero de Garnier. Y es así como se ve la piel. Ya me apliqué la crema, o sea, mi crema neutrógena que les mostré el día de ayer. Y así va. No veo ningún cambio, pero sí siento la piel un poquito diferente. Este ya es el día tres de usar el booster de Garnier. Y bueno, así es como se ve la piel. No sé. A la vez, bueno, veo para acá para verme yo en la pantalla y poderles señalar. Pero, mire. Siento que no es que se hayan quitado, o sea, no se quitaron las manchas por completo en tres días. Pero siento que en tres días sí bajaron de tono. A lo mejor ustedes no lo pueden apreciar del todo bien. Porque, pues, siempre la cámara o el celular va a distorsionar la imagen, ¿no? Yo en vivo, o sea, en el espejo, cuando me veo en el espejo y donde, cerca de la ventana donde me da mucha luz, yo me veo más claro. No sé si puedan verlo. O sea, siguen. Por ejemplo, yo me basé en esta y en esta. Que estas sí son manchas. Por ejemplo, lo demás, algunas son como pecas, lunares, bello. Pero, para hacer tres días solamente, lo estuve utilizando de día y de noche. Bueno, ahorita solamente los de día, me falta usarlo en la noche. Siento que, pues, me gusta, me gustó el resultado. Como les digo, no es que me haya quitado por completo las manchas. O que me haya aclarado muchísimo la piel. Pero sí la siento diferente. Otra cosa buena que dice ahí es que, o sea, que sí cumple con eso. Es que dice que te mantiene la piel matificada todo el día. Y es verdad. La siente súper cómoda. Nada brillante. No grasosa. Tampoco se siente grasosa. Y, ay, les iba a decir otra cosa y se me fue. Ah, humectada. No te sientes reseca a pesar de que se siente, de que se ve matificada. No se siente reseca para nada. La verdad es que me encantó. O sea, me gustó. Para estos tres días que lo estuve probando, voy a seguirlo usando hasta terminarlo. Mañana voy a comenzar con la crema y voy a suspender un poquito el serum para poner a prueba solamente la crema. Para ver qué tal funciona. A ver si noto algún cambio más. Notamos algún cambio más. Pero por lo pronto así fue como resultó el serum por tres días. Bien. Ayer se cumplieron los tres días de estar probando el serum. Y el día de hoy ya lo voy a suspender porque voy a comenzar con la crema. De esta ya les hablé un poquito al inicio del video, creo. Pero bueno, les vuelvo a recordar un poquito. Dice que esta nos ofrece una piel hidratada, radiante y con manchas visiblemente reducidas en siete días. Esta es por siete días. Y la voy a estar probando así sola los siete días. Y les voy a estar mostrando cómo es que va evolucionando. A ver si hay algún cambio en la piel. Y bueno, aquí está. Es este el empaque. Muy bien. Ya me la apliqué. Ya tenía la cara pues ya lavada. Y no me había aplicado nada, nada en la piel. Solamente me la lavé con agua y jabón. Como normalmente suelo hacerlo. Y no me apliqué nada. Se siente muy bien, eh. Pero no sé, a pesar de que vieron todos los puntitos que me puse. Sentí como que me hacía falta un poquito, un poquito más. Vamos a ver qué tal. Pues se siente cómoda, se siente bien. La siento muy cómoda. Bueno, hasta ahorita que me la terminé ya de aplicar. Se siente bien. No me veo como brillosa. Me veo a lo mejor un poco de brillo por la luz. Pero ya viéndolo así bien, no brilla tanto como se ve aquí en el video. Dice aquí que tiene una textura no grasosa. Este, pues vamos a ver cómo nos va en estos siete días. Esta es solo para usarse de día. Y así es de que solamente la voy a estar usando de día. Ya en las noches voy a estar utilizando el gel de neutrógena. Que es el que estoy usando ahorita, ¿no? Pero por el día solamente voy a estar utilizando esta. Sin aplicar ningún serum. Para ver qué tal. Resulta. Olvidé tomar la foto del día de hoy. Y ya me maquillé. Esta y se me olvidó tomármela. Pero aún con el maquillaje, o sea, siento que se ve un poquito diferente. Bueno, un poquito no, muy diferente a la piel. A comparación de los otros días antes de utilizar esta crema. Así es de que me va gustando también. Y pues bueno, este ya es el día número 7 utilizando la crema. Y es así como se ve la piel. Les voy a dejar aquí ahorita un pedacito como los que ya estuvieron viendo. Para que vean más de cerca cómo se ve. Honestamente yo no sentí mucho cambio utilizando esta. Como les digo, ya hoy es el día 7. Tengo un poco de calor. Aunque me acabo de bañar. Pero, este, sí. Creo que hubo un poquito más de cambio con este. Con el booster. Pero, ya como pensamientos finales, puedo decirles que sí se las recomiendo. Que a mí me gustó mucho el resultado. A lo mejor no quito por completo las manchas. Porque creo que eso no existe. O sea, no existe un producto milagro. Este, que de verdad nos quite todo, todo, todas las imperfecciones. Este, creo que incluso ni siquiera yendo con un buen dermatólogo puedes conseguir eso, ¿verdad? O sea, o a lo mejor sí. O sea, es más seguro que con un dermatólogo, pues, consigas eso, ¿no? Pero, acuérdense que este tipo de productos no son, pues, para hacer totalmente el cambio en tu piel. Sino que son solamente como auxiliares, ¿no? Y aquí mismo lo dice, no las quita las manchas, sino que reduce. Reduce las manchas. Y te crea un tono de la piel uniforme. Todo lo que pudieron ver durante todos los días, estas marcas que yo tengo aquí, pues, son... Muchos de ellos son como lunares o pecas que yo creo que ya muy difícilmente se me van a poder quitar. Pero, honestamente, yo sí les vi que disminuyeron en su pigmentación. Las noté un poquito más claritas. Y esto solamente usando tres días y siete días de esto. Yo pienso que ya utilizándolo, pues, como debe de ser hasta que me los termine, es cuando vamos a notar si hubo un cambio o no con estos productos. Pero así utilizándolos estos siete días, yo les diría que sí se los recomiendo. Me gustó mucho. Sientes la piel muy a gusto. Y eso también lo puedes notar ya con tu maquillaje puesto. Yo, cuando los comencé a usar, desde que los comencé a usar, no me había maquillado. Ya no me había maquillado hasta el domingo. Bueno, hubo un día aquí que les mostré que se me había olvidado grabarme sin maquillaje. Y lo grabé ya cuando lo traía puesto. Y desde que me lo estaba aplicando, les prometo que yo lo notaba diferente. Se veía más parejito, más bonito, no sé. Me gustó mucho. Ahorita se ve así la piel como fea porque, pues, por la luz, porque estoy sudando, porque está haciendo muchísimo calor aquí. Tengo el pelo suelto porque estoy esperando a que se me seque. Y, pues, bueno, la piel cambia, ¿no? Pero ya conforme se te va como acentuando la piel bien durante el día, vas viéndola un poquito diferente. La verdad, pues, como les vuelvo a repetir, pues, yo sí se los recomiendo. Si gustan probarlos, este, a mí, la verdad, me dejaron contenta. Y, pues, bueno, ya una opinión más amplia o más certera se las podría dar ya hasta que los haya terminado. Y, pues, bueno, esto va a ser en algún producto, en un video, perdón, de productos terminados. Que es donde les puedo decir ya realmente cómo fue, cómo funcionaron los productos. Y, pues, bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y se olvide este video. No se olviden de revisar la cajita de información. Que ahí siempre les dejo más videos que les pueden interesar. Y también les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y, pues, bueno, no se les olvide suscribirse. Si aún no lo están hechos, dejar un like y activar su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.